Dios y Patria, buenas tardes. Soy la subteniente de Nizamari Montaño Sánchez, oficial de la Policía Nacional y embajadora del programa de becas. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, haciéndole la invitación a todos estos jóvenes de este hermoso municipio a que se vinculen a la Policía Nacional, que a través del programa de becas te pueden incorporar y hacer parte de esta hermosa institución. Dios y Patria, es un honor ser policía. Bueno, oportunidades hay, hay que buscarlas, hay que llegar a los sitios donde se están ofreciendo esas oportunidades. Estamos hoy aquí en Puerto Tejada, en este barrio donde hay locaciones, fronteras invisibles, hay grupos al margen de la ley, puede ser. Pero hay jóvenes que también sueñan con ser parte de la institución. Becas INL ofrece esta oportunidad. Son más de 8 mil jóvenes que hacen parte de este programa y los 12 años largos que lleva funcionando. Jóvenes del Cauca, jóvenes de todo el país. Invitamos a que los jóvenes de aquí de Puerto Tejada hagan parte de la Policía Nacional y no hagan parte de la ilegalidad. Hagan parte de la legalidad con becas INL. ¡Vamos sumando! ¡Gracias a la Policía Nacional y no hagan parte de la ilegalidad!